Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Y ahora aunque feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Si yo me hubiese情 Para también, un buen tono de mon Y aunque aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Pero mucho alcohol Gracias por ver el video.